Me acompaña, como había dicho, Ana Quijano de Banava Fest. Es un festival de derechos humanos que empezó el pasado 27 de julio. Ana, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Así es, empezamos el 27 de julio. Somos el festival Banava Fest, Festival de Cine y Derechos Humanos. Y estamos en 22 localidades en todo el país. Estuvimos toda esta semana hasta el día de hoy. Así que con mucha felicidad de poder llevarle cine a siete provincias y 22 localidades. Bueno, importante, Ana, cómo, es decir, qué películas, qué tipo de derechos humanos estaban ustedes promoviendo a través de este festival. Y, bueno, qué nos toca para enterarnos cuándo ocurre y las películas que van a presentar. Bueno, cada año el Festival Banava honra un derecho distinto. Este año nos estamos concentrando sobre el derecho al agua, que es un derecho que nos toca particularmente a los panameños. Estamos hablando tanto de la defensa de los recursos naturales, desde una perspectiva ambiental, pero también del agua potable, que sabemos que es algo que en Panamá 25% de los hogares no tienen acceso al agua a las 24 horas al día. Y cómo eso afecta a las niñas, a las mujeres, a las comunidades indígenas, a los diferentes grupos en particular. Entonces estamos viendo películas que vienen de China, de Guatemala, de Argentina, de España. Tenemos películas internacionales, tenemos cinco películas panameñas que están concursando, películas estudiantiles, películas que se filmaron en Los Santos, películas que la verdad que han sido bien bonitas poder ver y proyectarlas en parques, en espacios muy distintos a los habituales. Estamos completamente por fuera de los cines y de los circuitos tradicionales. Así que poder verlos también. Estuvimos el domingo en la playa, en Veracruz. Eso fue algo precioso. Y verlo con... O sea, hemos traído buses de grupos de personas de tercera edad, niños. Somos un festival completamente familiar y para todas las edades. Y poder hablar de algo que afecta a toda la población. Hemos tenido conversatorios muy enriquecedores. Y esta noche, que es nuestra clausura, vamos a estar en el Teatro Gladys Vidal a las 7 de la noche. Todos nuestros eventos son completamente gratuitos. Pero al mismo tiempo, justamente como somos un festival descentralizado, al mismo tiempo vamos a estar en Chilibre, vamos a estar en Pedací, vamos a estar en El Dorado también, en el Parque de las Mercedes. Así que, simultáneamente a nuestra clausura, tenemos otros eventos en otras partes del país. Y pueden averiguar toda esta información en nuestra página de Instagram, arroba.banabajas. Bueno, importante, Ana, este festival, muy incluyente, muy... pues que tome dentro derechos importantes. El derecho al agua fue el protagonista este año. Así que, yo creo que debemos estar muy conscientes que el agua es un derecho humano. Y su distribución es elemental para la vida, para la vida digna de todos. Claro. No, algo muy importante que, bueno, el lunes tuvimos un conversatorio con Panamá Vale Más y Minería, con la Red de Defensores del Agua y con otros líderes ambientalistas. Y ellos mencionaron algo que quisiera rescatar, que es que no solamente estamos defendiendo el agua, pero también hay que luchar por el agua, ¿no? Justamente, usualmente creemos que es solamente una cuestión de defensiva y de proteger los recursos, pero también hay que exigir que el agua es un derecho que todos, todos tenemos derecho al acceso al agua, al agua potable, al agua limpia. Y eso es algo que hay que reivindicar cada día. Así es. Ana Quijano, Festival Banabá Fest de Derechos Humanos, que hoy concluye exitosamente como todos los años. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.